Bueno, hoy vamos a hablar de las propiedades coligativas, específicamente del descenso crioscópico, que también denominamos disminución en la temperatura de congelación o en la temperatura de fusión de las sustancias. Recordemos que estas propiedades son aplicadas para las soluciones. ¿Qué significa esencialmente esta propiedad? Si yo tengo, por ejemplo, un solvente puro, solo tengo agua, sabemos entonces que la temperatura de congelación o la temperatura de fusión, que es la misma, va a ser igual a 0 grados Celsius o 0 grados centígrados. Pero si yo le echo al agua, entonces le echo un soluto no volátil, un soluto que está en pequeñas cantidades, por ejemplo, le echo sal de cocina, cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio, entonces tiene una interacción con las partículas de solvente, que sería el agua, y va a generar una disminución en esta temperatura. O sea que vamos a tener temperaturas de fusión o de congelación menores a 0 grados centígrados. ¿Y en qué va a depender esa disminución? Va a depender de una constante crioscópica que es propia del solvente, o sea del agua, y va a depender del número de partículas que tenga el soluto disueltos en ese solvente. Recordemos que una solución es una mezcla homogénea de un soluto, que es el que está en menor cantidad, y un solvente, que en este caso sería agua, que está en mayor cantidad. Entonces la formulita O se aplicaría de la siguiente manera. Cambio en la temperatura de congelación va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad. Entonces delta de T de congelación es el cambio, que en este caso sería una disminución en la temperatura de congelación o de difusión, que es la misma. O sea la temperatura de congelación, de solidificación y de difusión es la misma. Normalmente este le damos en grados Celsius o grados centígrados. La constante crioscópica, que esta es propia del solvente, esta es del solvente, entonces va a tener unidades de grados centígrados sobre molalidad, o grados centígrados como molalidades moles de soluto. sobre kilogramos de solvente. Va a tener también esas unidades, o también puede tener unidades, pues si hacemos aquí pues la regla, va a tener grados centígrados por kilogramos sobre mol. Va a poder tener estas tres unidades, cualquiera de ellas nos sirve. Y la M pues será la molalidad. que sabemos que son moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Esa es la molalidad. Ok. Aquí tenemos que diferenciar entonces tres posibles situaciones. Y las tres posibles situaciones dependen entonces de el soluto. ¿Cierto? Entonces el soluto puede ser de tres características. Puede ser un electrolito fuerte. Fuerte. Puede ser un electrolito débil. O puede ser un no electrolito. Esas son las tres posibles características que puede tener el soluto. Voy a poner un ejemplo de cada uno. Vamos a suponer la sal de cocina, que es un electrolito fuerte. Se supone que cuando está en contacto con el agua, se disuelve y queda en sus iones. O sea que esta molécula se disuelve totalmente y va a formar iones de sodio y iones de cloro. O sodio o iones de cloruro. Esto es ciento por ciento disociable. ¿Listo? Entonces esto es un electrolito fuerte. Un electrolito débil sería, por ejemplo, el ácido acético, que en contacto con el agua entonces formaría un equilibrio. Formaría el ión acetato más H más o el ión hidróneo. No toda esta molécula se separa en estos iones, sino en una proporción menor al ciento por ciento. Entonces aquí sería un electrolito débil. Y aquí tendríamos que hacer cálculo dependiendo del grado de disociación que tenga la sustancia. Y por último, un no electrolito sería, por ejemplo, la glucosa. Que cuando está en contacto con el agua, pues simplemente sus partículas en moles van a ser las mismas. No hay una disociación de la sustancia. O sea que aquí no tendríamos el problema o las características de estos dos. Simplemente si llamó la molalidad de la sustancia se va a conservar. Va a ser la misma al principio y al final de la disolución. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a explicar esto mediante unos ejemplos a continuación. Bueno, vamos a arrancar con un problema sencillito y vamos aumentando el nivel de los problemas. Entonces vamos a leer este primero. Dice, se disuelve sacarosa en agua hasta conseguir una concentración 0,5 molal. ¿Cuál es su punto de congelación o su punto de fusión? Entonces recordemos que la fórmula para el descenso crioscópico es la siguiente. Entonces cambio en la temperatura de congelación va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad. Recordando que la sacarosa es un soluto no electrolito. Entonces la molalidad no va a tener ningún cambio. La vamos a utilizar directamente en la fórmula. Y recordando también que la constante crioscópica es para el solvente. El solvente en nuestro caso es el agua. Siempre que tengamos una solución, si hay agua, el agua será el solvente. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos cambio o delta en la temperatura de congelación va a ser igual a la constante crioscópica. Esta la podemos buscar en cualquier tabla de constantes. Que para el agua va a ser igual a 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Recordemos que esta constante va a tener unidad de la constante crioscópica va a tener unidad de grados centígrados sobre molalidad. Y recordemos que la molalidad, que la denotamos con la letra M, va a ser igual a moles de soluto sobre kilogramo de solvente. Entonces por eso quedan estas unidades acá. Si esto está en la parte del denominador, entonces kilogramos queda en la parte de arriba y moles queda en la parte de abajo. O sea que las unidades quedan así, de esta forma. Pueden estar presentadas así o así. Y lo vamos a multiplicar por la molalidad, que en nuestro caso es 0,5. Como es molal, entonces recordemos que es mol sobre kilogramo. Entonces voy a cancelar mol con mol de acá y kilogramo con kilogramo de acá. Entonces me van a quedar grados celsius. Simplemente multiplico estos dos valores, entonces tengo que delta de temperatura de congelación va a ser igual a 1,86 por 0,5. Y me va a dar un valor de 0,93 grados centígrados o grados celsius. Ahora, recordemos que el agua pura, que en este caso es el solvente, tiene una temperatura de fusión o de congelación de 0 grados centígrados a 1 atmósfera de presión. O sea, la presión del nivel del mar. Ahora, entonces ¿cuál será la nueva temperatura de congelación? Entonces va a ser la temperatura original menos el cambio. O sea, que la temperatura de congelación va a ser igual a la original 0 grados centígrados menos el delta de la temperatura de congelación. O sea, que la temperatura de congelación nueva va a ser igual a 0 grados celsius menos 0,93 grados celsius. Y esto me da como resultado menos 0,93 grados celsius. O sea, que ya el agua, si yo le agrego una cantidad de azúcar hasta obtener esta concentración molal, su temperatura de congelación ya no va a ser 0, sino va a ser menor. Menos 0,93 grados celsius o grados centígrados. Pasemos al siguiente ejercicio. Vamos a realizar este otro ejercicio, entonces vamos a leerlo. Una mezcla de 1,6 gramos de un compuesto no electrolito y 25 gramos de naftaleno tienen un punto de congelación de 78,5 grados celsius. El punto de congelación del naftaleno, el normal, o sea sin el soluto, sería 8,2 grados celsius. Y su constante crioscópica 6,8 grados celsius kilogramos sobre mol. Me están pidiendo calcular la masa molecular del compuesto, no electrolito, o sea del soluto. Entonces recordemos que entonces tenemos la fórmula que la constante crioscópica y el descenso crioscópico es así. Cambio en la temperatura de congelación va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad. Como me están preguntando sobre este compuesto que es el soluto, entonces está involucrado acá en la molalidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar esta molalidad y ya cuando tengamos la molalidad vamos a hallar esas moles que necesitamos y ese peso molecular o masa molecular que es la que me están pidiendo. Primero vamos a calcular el cambio en la temperatura de congelación. Entonces sabemos que el cambio en la temperatura de congelación va a ser igual a la del solvente puro que sería 80,2 grados celsius menos el de la solución, o sea cuando le agregué el soluto. 78,5 grados celsius, o sea que el cambio en la temperatura de congelación va a ser igual a 1,7 grados celsius, que resulta de restar estos dos valores. Ya tenemos la temperatura de congelación, el cambio y la constante crioscópica, que recordemos que la constante crioscópica es del solvente. Entonces podemos despejar la molalidad, entonces simplemente para despejar la molalidad pasamos la constante crioscópica a dividir al otro lado, o que es lo mismo dividir a ambos lados por la constante crioscópica. Entonces tenemos que el cambio en la temperatura de congelación sobre la constante crioscópica va a ser igual a la molalidad. Entonces reemplacemos estos datos, entonces aquí tenemos que el cambio en la temperatura de congelación es 1,7 grados celsius, que tenemos acá, y la constante crioscópica es 6,8 grados celsius por kilogramo sobre mol. Y esto es igual a molalidad. Entonces hacemos esta división, cancelamos grados celsius con grados celsius, y esto me va a dar un valor de 0,25 mol sobre kilogramo. Esta va a ser igual a molalidad. Ok, ya tenemos la molalidad, que recordemos que esta es del soluto, o sea del compuesto no electrolito. También recordamos que la molalidad van a ser igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Como tenemos la cantidad del solvente, el solvente son 25 gramos, que es el que está en mayor cantidad, vamos a transformar estos kilogramos de solvente, vamos a transformarlos a kilogramos. Como los tenemos en 25 gramos, entonces tenemos 25 gramos por, recordemos que un kilogramo equivale a mil gramos, entonces va a cancelar gramos con gramos, y esto va a ser igual a 0,025 kilogramos. O sea que tenemos que, en la molalidad, ya tenemos la m, y tenemos los kilogramos de solvente, podemos despejar las moles de soluto. Entonces tenemos que moles de soluto, simplemente va a ser, pasamos kilogramos de solvente acá a multiplicar al otro lado, entonces me va a quedar molalidad por kilogramos de solvente. Que esto va a ser igual a, moles de soluto, va a ser la molalidad, 0,25 mol sobre kilogramos por 0,025 kilogramos. Se cancela kilogramos con kilogramos, y esto me va a dar un valor de, moles de soluto, igual a 0,025 por 0,025 me va a dar 6,25 por 10 a la menos 3 mol. Pero sabemos que moles, moles va a ser igual al peso en gramos del soluto, sobre su peso molecular. ¿Qué variable me están solicitando? El peso molecular del soluto. Entonces despejándolo me queda que M va a ser igual a moles, o sea, intercambio acá, paso M acá, y entonces me queda W sobre N. O sea, M va a ser W sobre N. Entonces vamos a despejar, peso molecular va a ser los gramos de soluto que nos lo dieron inicialmente, 1,6 gramos, dividido las moles, que las acabamos de hallar, 6,25 por 10 a la menos 3 mol. Entonces me va a dar un peso molecular de 1,6 gramos sobre 6,25 por 10 a la menos 3, de 256 gramos sobre mol. Este es el peso molecular del soluto, o sea, del compuesto no electrolito. Vamos a desarrollar otro último ejercicio. Bueno, vamos a explicar este otro ejercicio, dice así. Una solución de 6,66 gramos de cloruro de calcio, sea Cl2, en 300 gramos de agua. ¿Cuál será la temperatura de congelación? Entonces aquí tenemos un electrolito fuerte, que es el cloruro de calcio. El cloruro de calcio, sea Cl2, entra en equilibrio cuando lo disociamos en agua. Entonces se va a formar el ión calcio más 2, más 2 moles del ión cloruro. O sea que si aquí tenemos una concentración, entonces esta molécula se va a disociar totalmente en X moles de calcio por litro o por kilogramo, más 2 moles de calcio por litro o por kilogramo, se va a disociar totalmente en X moles de calcio por litro o por kilogramo. O sea que si yo tengo aquí una cantidad de moles, se me van a formar una totalidad de 3 moles, porque X más 2X me va a dar 3X, 3 moles de iones. O sea que aquí se va a triplicar esta concentración. ¿Listo? Esto pasa cuando son electrolitos fuertes. Entonces lo primero que hacemos es hallar las moles de este soluto, del cloruro de calcio, para mirar cuántos son las moles totales de iones que produce esa molécula. Entonces tenemos que moles, moles recordemos que es peso en gramos sobre peso molecular, entonces necesitamos el peso molecular del cloruro de calcio, recordemos que el calcio tiene un peso molecular de 40, y el cloro tiene un peso molecular de 35,5, este lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Y me va a dar un valor entonces de 111 gramos mol, ese es el peso molecular del cloruro de calcio. Entonces hallamos las moles. Entonces moles van a ser igual a el número de gramos del soluto, 6,666 gramos, sobre su peso molecular, 111 gramos por cada mol. Se cancelan gramos con gramos, y me va a dar que las moles van a ser 0,06 mol de cloruro de calcio, o sea de la molécula. Ahora, ¿cuántas partículas vamos a tener? Vamos a tener 3 veces estas moles, o sea que el número de partículas, de iones en este caso, se va a triplicar, entonces sería 3 veces 0,06, entonces me va a dar un total de 0,18 moles de iones, y esos iones son los que van a determinar el descenso crioscópico. Recordemos que entonces el cambio en la temperatura de congelación va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad, y aquí es donde van a intervenir esa cantidad de partículas en la molalidad. Entonces calculemos la molalidad primero que todo. Entonces molalidad va a ser igual a moles, que sería 0,18 moles de iones, sobre kilogramos de solvente. Como tenemos 300 gramos, esto equivale a 0,3 kilogramos. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces 0,3 kilogramos. Entonces la molalidad me va a dar un valor de 0,6 molal. 0,6 molal que es mol sobre kilogramos. Ahora sí reemplacemos acá. Entonces tengo cambio en la temperatura de congelación, va a ser la constante crioscópica, recordemos que la constante crioscópica es para el solvente, que en este caso es el agua, o sea, 1,86 grados centígrados por kilogramos sobre mol. Por la molalidad que acabamos de hallar, 0,6 mol sobre kilogramos, se cancela kilogramos con kilogramos, mol con mol, hacemos esta multiplicación, y me da un cambio en la temperatura de congelación, igual a 1,116 grados celsius. O sea que la temperatura de congelación de esta solución va a ser 0 grados celsius, que es la temperatura de congelación del agua pura, menos el cambio, o sea, menos 1,116. Me va a dar un valor de menos 1,116 grados celsius. Esta es la temperatura de congelación cuando agrego a 300 gramos de agua, 6,6 gramos de cloruro de calcio. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta si mi sustancia es electrolito, este es un electrolito fuerte, si es electrolito débil tendrá otro procedimiento, y si no es electrolito, entonces simplemente con la molalidad de las partículas tendríamos. Si te gustó el video, dale un like, no se te olvide de suscribirte a nuestro canal, y nos vemos en un próximo video.